Con un doodle que representa sus obras más conocidas, Google celebra al renombrado poeta, estadista y activista de derechos humanos, Víctor Hugo. El gigante de Internet aprovechó que un día como hoy, pero de 1862, se publicó el último capítulo de la épica novela Los Miserables para homenajear al autor francés. En el doodle aparece Notre-Dame de París, publicada en 1831 y compuesta por 11 libros que se centran en la historia de la gitana Esmeralda, el jorobado Quasimodo y el archidiácono Claude Fruyot. El legado del poeta, dramaturgo, artista y novelista fue reconocido al aparecer en un billete en bancos franceses y apadrinar con su nombre a parques, calles, senderos y estatuas en la mayoría de las grandes ciudades de Francia, como Guernsey, en donde vivió en el exilio. ¡Nautimex!